Bienvenidos todos al video más caótico del año. ¿Bien? ¿Estás pronto? 3, 2, 1, ¿vamos? Hola y bienvenidos a otro capítulo de Vero Café y Nada. Hoy tengo el mejor asistente del mundo, Andrés, mi sobrino. ¿Cómo estás Andrés? Bien. Espectacular. Vamos a estar preparando las bebidas de mis tres sobrinos, que algunos decidieron estar afuera de cámara, pero les voy a enseñar cómo prepararlas y cómo ustedes las pueden hacer en su casa. Así que, ¿arrancamos? Sí. ¡Arranquemos! Bueno, Andrés, contamos un poco sobre vos. ¿Cuántos hay en el genés? Diez. ¿De dónde sos? El saludo. Mirá. ¿Y te gusta el café? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu café favorito? El latte. ¿El latte? Pero te gusta con amor. De vainilla. ¿De vainilla? Bueno, hoy les voy a explicar cómo hacer el latte de vainilla. Que una cosa que vamos a tener que preparar antes va a ser el sirope. Pero contamos un poquito más sobre vos. ¿Qué más te gusta hacer? Además del café. Fútbol. ¿Fútbol? Bien, y ahora se viene la final del mundial. ¿Estás hinchando por Francia? Veo que tenés la remera de Francia. No. No. Alexis es de Francia y le vas a decir que estás hinchando por Argentina. Sí. ¿Qué te parece si les mostramos nuestro handshake? Bueno. Bueno. Bueno, así que la primera bebida que vamos a preparar es el latte de vainilla para Andrés, que es lo que viene desayunando en Uruguay desde que llegó de El Salvador, porque es su favorito. Se está quedando conmigo. Hola. Ale, que es el más grande, me dijo que su bebida favorita era el mocha, así que también les voy a enseñar cómo hacer eso. Ahí está. Idealmente está fuera de cámara. No quiso aparecer. Ale. Les voy a enseñar cómo hacer el mocha, o sea, con un sirope o directamente con barras de chocolate para que sea más fácil y directamente en casa. También está Santi, que iba a aparecer pero no quiso aparecer, así que para él vamos a preparar una bebida fría de caramel, que tampoco quiero aparecer. Bueno, Andrés, ¿algo más? ¿Qué quieras decir? ¿Qué le parezca a mí? No. ¿Le querés mandar un saludo, Daniel? No. Bueno, perfecto. El tipo tranquilo. Vamos a preparar esas cosas, así que arranquemos. Arranquemos con la primera bebida, que es el latte de vainilla. Para esto vamos a necesitar primero, como les decía, hacer el sirope de vainilla. Es súper fácil de hacer y no tengan miedo a hacer salsas en casa porque una vez les enseñe cómo hacer esta van a ver lo fácil que es y pueden jugar con un montón de sabores. Lo que vamos a necesitar para el sirope es medio kilo de azúcar, medio litro de agua, una chaucha de vainilla y extracto de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es, en una ollita, colocar los 500 gramos de azúcar. Pueden elegir tanto azúcar rubia como azúcar blanca. Le vamos a agregar los 500 gramos de agua y lo vamos a llevar a fuego lento. La idea del fuego es simplemente que necesitamos subir un poquito la temperatura para aumentar la sublubilidad del azúcar y asegurarnos que no nos quede ningún gránulo de azúcar. No lo queremos llevar a hervor porque no queremos evaporar mucha agua. Si cometemos el error de llevarlo demasiado tiempo a hervor o dejarlo demasiado tiempo en el fuego, se nos va a evaporar mucha agua y una vez se enfríe se nos va a empezar a cristalizar el sirope. Así que tengan ese cuidado. Recomiendo también agregarle chaucha de vainilla, aunque esto es algo opcional porque entiendo que son difíciles de conseguir o puede ser un ingrediente muy costoso. Si la van a agregar, lo que tienen que hacer es cortarla por la mitad y con un cuchillo con el canto del mismo le van a arrastrar todas las semillas. Vamos a agregar todas las semillas con el azúcar y el agua y además la cáscara. De vuelta, recuerden, no queremos llegar al error y simplemente vamos a integrar constantemente hasta que vean que todo el azúcar está completamente disuelto. Para el último paso, lo que vamos a hacer es quitar del fuego y dejarlo enfriar lentamente. Cuando llegue a temperatura ambiente le vamos a agregar la vainilla. Es importante esperar a que enfríe porque el extracto de vainilla se quema con la temperatura y lo que va a suceder es que si lo agregamos caliente se va a quemar el sabor y no va a tener sabor a vainilla. Así que esperen a que llegue a la temperatura ambiente y luego lo agregamos. Les va a durar un montón de tiempo, no necesitan guardarlo en la heladera y ya tienen un hermoso sirope. El siguiente ingrediente muy importante para preparar un latte de vainilla es el café. Mi recomendación es preparar un espresso simple, si tienen una máquina de espresso es la mejor opción, pero si no lo pueden preparar en cafeteras que den resultados intensos como la cafetera italiana. Así que con eso vamos a preparar un shot de café bien intenso. La última parte y para nada menos importante es la leche, que para la leche vamos a necesitar texturizarla y calentarla. Recomendación, si tienen máquina de espresso lo vamos a texturizar como pueden ver en el video que hice la última vez. Acá les dejo el link para que lo puedan ir a chequear. Si no, también pueden usar un texturizador eléctrico o hacer como en el primer video que les mostré con prensa francesa cómo lo pueden texturizar. En su taza de preferencia vamos a colocar primero el sirope y luego el café. Lo vamos a integrar con una cuchara hasta que quede todo bien mezclado. De esta manera nos va a asegurar de que no nos quede separado y cuando tomemos nuestro primer sorbo todo tenga ese sabor delicioso a vainilla. Cuando tengamos esa mezcla bien integrada vamos a agregar nuestra espuma texturizada. Puntos extras si se le iban a tratar de hacer un latte art, que de vuelta lo pueden ver en el último video que subimos. Y así es como preparan un latte de vainilla. También lo pueden hacer versión frío, simplemente hielo, café, sirope y leche fría y listo. El siguiente café que vamos a preparar es el mocha, que es el café favorito de Ale, el mayor de mis sobrinos. A ver, estoy muy emocionada de contarles cómo se hace este café, porque la combinación de chocolate y café, qué cosa que está siempre bien. Me encanta esto y estoy feliz de mostrarles cómo hacerlo. Les voy a contar dos maneras principales que lo pueden hacer. Una un poco más compleja y otra un poquito más simple, y cuáles son los beneficios y costos o problemas de la otra. Y ustedes elijan cuál prefieren hacer en su casa. Esta bebida, al igual de todas las que vamos a estar preparando hoy, son a base de espresso. Para prepararla vamos a necesitar un espresso que lo pueden preparar con una máquina que prepare la misma. Pueden también usar una flair o también una cafetera italiana, que todos van a dar resultados intensos y que van a quedar muy bien combinados con leches y con otros ingredientes. La manera que les va a dar un mejor resultado es siempre primero preparar un ganache de chocolate, donde lo que vamos a hacer es picar chocolate, agregarle crema de leche y llevarlo a fuego o baño María mejor, y lentamente derretir todo el chocolate e integrarlo bien con la crema de leche. De esta manera podemos tener este sirope que después ya tenemos pronto para utilizar en los siguientes cafés. Y además, si le agregan un poquito de azúcar, ya le va a agregar una cierta endulzación a su bebida. Esta sin duda va a dar resultados mejores, porque es más fácil después de combinar con el café, pero sí tienen que tomarse el paso extra de preparar este sirope. Se me unió el ayudante de vuelta en el video. ¿Te gusta el chocolate? Le estamos preparando el café para Ale, que es el mocha que lleva chocolate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Entonces lo que hacemos es, colocamos el chocolate con la crema de leche y lo preparamos. Esto lo podemos guardar en la heladera y tenerlo pronto para volver a usar. Si es algo que no van a hacer muy seguido, bueno, no les va a durar tanto tiempo sin ponérsele malo, así que capaz que ese no es el camino para ustedes. Pero si su bebida de preferencia de todos los días es el mocha, capaz que les conviene prepararse un ganache y tenerlo guardadito. La otra opción es simplemente elegir una barra de chocolate que a ustedes les guste y agregárselo al café. Y acá un pro tip para todos los que les guste también el buen chocolate. Busquen chocolate con 80 o 70% de cacao. Esto les va a dar esa richness, ese sabor a cacao, ese sabor a chocolate espectacular, que combinado con el café les va a quedar increíble. No vayan por los chocolates con leche. Así que vamos a agarrar la barra de chocolate, le vamos a agregar el espresso. En este caso vamos a estar usando un espresso doble y a mí en verdad hasta me gusta usar un ristreto doble para no agregarle volumen excesivo de agua y porque la dulzura propia que les va a estar agregando el chocolate nos va a ayudar con el balance final de la taza. Entonces podemos cortar la extracción un poco antes, arriesgarnos a ir a un perfil capaz que levemente desbalanceado, pero el chocolate y la dulzura del chocolate nos va a ayudar a redondear esos sabores. Vamos a integrar nuestro ristreto doble con nuestro chocolate hasta que esté completamente disuelto. Tengan en cuenta que si están usando chocolate sin azúcar, esta bebida no va a ser dulce y va a tener un amargor muy presente. Así que si quieren algo de dulzura, acá es donde le pueden agregar azúcar o azúcar rubia y también asegurarse que quede todo disuelto y bien integrado. Vamos a tomar nuestra taza de preferencia y vamos a agregar o nuestro sirope o nuestra barra de chocolate. Vamos a agregar el café, lo vamos a integrar todo y vamos a texturizar la leche. Vamos a agregar puntos extras si se animan a hacer un latte art. Y un pro tip, es que también otra cosa que pueden hacer es agregar una fina capa de cacao sobre la mezcla de espresso y café. Y de esta manera van a también poder obtener un contraste hermoso y un buen latte art. La última bebida que vamos a preparar es un latte frío para mi sobrino Santi que está fuera de cámaras. ¡Hola Santi! Así que, y ya saben, ya saben que esta es una de mis bebidas favoritas para estos días de calor. Súper fácil de hacer en casa, así que veamos cómo preparar esa bebida. Lo primero que vamos a necesitar es un vaso grande, es un vaso de preferencia. Algo lindo, prepárense porque acá se da una linda magia para Instagram. Y lo vamos a llenar con hielo. Recuerden, por un tip de los videos que hemos hecho de cafés fríos, es que hay que usar mucho hielo y hielo de calidad para obtener un buen resultado en su iced coffee. Cuando tengamos nuestro vaso lleno de hielo, vamos a agregar nuestra leche de preferencia. Pueden agregar leche de vaca, leche vegetal, cualquiera de ellas, solamente la que les guste más a ustedes. Santi le gusta la leche de vaca, así que lo vamos a hacer con esa. Por último, lo único que queda es agregar el espresso por encima. Y de vuelta, ya saben qué métodos pueden utilizar. Vamos a ir agregando un espresso simple porque Santi tiene 13 y no le queremos dar demasiada cafeína. Pero siéntanse libres de agregarle 2, 3, 4 espressos o lo que ustedes necesiten. Ah, capaz que 4 es mucho. Espero que les haya gustado el café y el video. Si les gustó el video y el café, por favor, consideren suscribirse o si no, mi tía se muere. Ya le escucharon hablar que si ya saben, no se suscriben, me voy a morir. Así que muchísimas gracias. Espero que estén disfrutados del video más caótico que hice a salida de hoy. Gracias Andrés por todo. Y ya saben, si sí, prepara alguno de estos videos, suben una fotito a Instagram, arroba el men. Y nos vemos en la próxima. Bye.